Música Después de tres días de luto, de tristeza, a mi todavía me sigue doliendo Pero aquí estamos Después de tanta tristeza, yo sigo sacado de onda, no se ustedes si sigan sacados de onda Melele, cuando dirían los niños, melele, todavía Pero como dice el buen Luis, el fútbol tiene revanches Así es Y nos va a llegar tarde temprano Y en una mejor situación y en un mejor momento Es cuestión de aguantar, no abandonar como todos los que no vinieron Amargos Los que nada más venían al clásico Hay que estar en todos lados, a mi me duele, me pesaba venir No quería venir, pero no puedo dejar de venir Si no hubiera venido, me hubiera sentido peor aún Este amor no es para cobardes, dicen por ahí No abandonan Jamás Entonces, pues, palante y... Nunca solo Y lo que sigue, luchar Ahora el objetivo es quedar en una mejor posición en la liguilla Para recibir los de visita acá Lo bueno, los de regreso acá Y pues... Ya no hay nada más que decir ¡Gracias! 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 Pedala huevos Va a tirar mares Va a tirar mares Por lo menos ya salió el coraje y las ansias que nos dio ahora Hubiera sido mucha jalada que nos hallaron Para mí siempre está siendo el mejor lugar para ver el fútbol en el Esteca El volado de preferencia No que no tronabas pistolita Tengo sed, pero no quiero De la mala Otro más a la lista Valdez Paul Nada, nada 21, no sé cómo se llame De Santos Pero preferimos traer a mares Ese güey se llama Yanil Tabare No mames Hoy yo te vengo a letar Para ser campeón No mames Ahí le hicieron la falta Para ser campeón Para que la... ¿Te diste cuenta quién tiene que marcar al destino? Vale ¡Vamos crema, vamos! ¡Vamos crema, vamos! ¡Vamos crema, vamos! ¡Vamos crema, vamos! ¡Ponga huevos! ¡Que ganamos! Sabes que siento que el equipo está cansado mentalmente Está agotado es la palabra O sea, no sé si sean los juegos La presión de la prensa La afición, el entrenador Pero pues no, o sea, el equipo siempre va a estar cansado La prensa, la presión del público, güey Ese es el América, ¿no? No estás jugando con el Atlas No estás jugando con el Celaya, güey Toca, eso, toca ¡Corre! ¡Ahhh! ¡Ahh! Dale viejo Dale, papá ¡Águilas! 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 ¡No mames! ¡Bien! ¡La barra, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Bien! 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 En mi vida, tú eres la alegría de mi corazón. Sabes, todo lo que siento, te llevo aquí adentro de mi corazón. ¡Bien! Pues ganamos. Buen marcador. La herida va sanando poco a poco. Queremos que así siga. Sigamos peleando por el cuarto lugar. Tenemos que quedar entre los primeros cuatro para poder recibir los partidos de vuelta. Los bombos y metales de la hinchada, lágrimas y sonrisas. Los colores, pues, para mí significa algo grande. Como los colores de alguien que soy campeón. Algo que es algo inexplicable. Chiquito, pues, me lo enseñaron a saber los colores. Y, pues, ya, pues, la afición hace que seas parte más de la América. Porque es el mejor. Sí. Si van a hacerse las malas o las buenas, siempre hay que estar ahí. Y por eso es lo que nos gusta, estar ahí. Un pionero en esta zona. Cuando le den play, papá retorna. El tiempo no es cuestión. Han pasado los años más...